La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos acá en la toma de la zona educativa porque no hemos tenido respuesta de parte de nuestro órgano regular que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estamos esperando respuesta de nuestro ministro. Tenemos esta problemática ya hace bastantes años. Hay personal aquí que tiene más de cuatro años sin contrato y sin pago. Tenemos compañeros de varios municipios que estamos integrados dentro de esta toma. Hemos hecho todas las gestiones a través de todos los canales regulares. Somos un colectivo revolucionario esperando respuesta de nuestro ministro de Educación, el profesor Héctor Rodríguez. Actualmente fue removida la jefa de zona. Estamos esperando la persona que sea colocada en este puesto para que se siente con nosotros al diálogo, la conversación. Estamos abiertos a esta mesa para fijar las condiciones de trabajo para que le den respuesta a todos los trabajadores de una manera inmediata. Bueno, aquí nos hacen vida, tanto también han venido representaciones de los padres y representantes dentro de las instituciones, como también tenemos varios oficios que nos firmaron las comunas de varias localidades en apoyo. En esta lucha, en espera de respuesta para nuestra contratación, ya yo voy a cumplir cinco años en la institución, en el Departamento Libertador, en la parte del liceo, esperando que nos den la pronta respuesta de todo lo que hemos emprendido hasta hoy. De verdad, es lo que queremos. No estamos haciendo como dicen, que aquí estamos guarimbiando, no. No es guarimba, porque guarimba se llama los que andan quemando, tirando piedras, destruyendo, nosotros no. Como pueden ver, ahí está la bandera, tenemos a Maduro, los afiches de Chávez, todo pacíficamente, simplemente más bien cuidando las instalaciones. Porque ya la directora ya no quiere nada con nosotros, pues ahí rompió todos los acuerdos. Y vale recalcar que somos trabajadores de la educación nacional, entre docentes, obreros y administrativos, que venimos en las instituciones por más de cinco años trabajando sin ningún tipo de salario. Porque cada vez que llegan los contratos, siempre salen otras personas que no somos nosotros, pues a la prueba nos remitimos que estamos aquí. Hay muchos intereses de por medio, demasiados intereses de por medio, porque existe la corrupción. Desde hace muchos años ha existido una corrupción inmensa aquí dentro de esta institución, que eso nos ha perjudicado demasiado también. Cada vez que llegan los contratos, viene el amiguito, el compadre, de todos los que trabajan aquí, que puedan meter manos en esa situación. Aquí todavía queda mucha gente de la cuarta, demasiada, demasiada gente de la cuarta. Y aquí se nos han violado todos los derechos a nosotros como trabajadores. Nos partimos en mil pedacitos para cumplir. No como nos han dicho, primero que somos guarimberos, no. Segundo, que le estamos violando los derechos al niño, no, porque no nos estamos dejando solos. Aquí nos turnamos, cumplimos entre el hogar, cumplimos las instituciones y venimos para acá. Aquí, por ejemplo, aquí amanecemos de día y de noche, por turnos, por turnos relativos con los compañeros. Si somos revolucionarios, ¿por qué no nos escuchan?